La realidad es que, en la práctica, la política es que hacemos las reglas para los Estados Unidos. Hacemos las reglas y las rompemos cuando queremos, cuando podemos, cuando sirve a lo que creemos que son nuestros intereses geopolíticos. Mucha de la comunicación y los medios desde la Casa Blanca y el Congreso, así como desde los medios de Estados Unidos y medios alineados en otras partes del mundo, es como mencionaste, cuando los rusos bombardean un hospital, eso es terrible, lo cual lo es. Cuando Israel bombardea un hospital, lo que ha hecho muchas veces en Gaza en el último año, eso es desafortunadamente. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy tengo el gran privilegio de hablar con un pensador fantástico sobre la guerra, la paz y las fuerzas que crean ambas. Tengo conmigo a Norman Solomon, quien es un periodista estadounidense, crítico de medios, activista y escritor. Su último libro es una verdadera obra maestra y merece mucha atención. Se llama La guerra hecha invisible, cómo Estados Unidos oculta el costo humano de su máquina militar. Y llega tras muchas otras obras, como La guerra hecha fácil, cómo los presidentes y los expertos nos siguen llevando a la muerte. El señor Solomon también es el fundador y director ejecutivo del Instituto para la Precisión Pública, un consorcio de investigadores y analistas de políticas. Señor Solomon, bienvenido. Señor Solomon, bienvenido. Muchas gracias. Es realmente bueno estar contigo. Bueno, gracias por tomarte el tiempo, porque escribiste este libro fantástico y he revisado las otras obras que has creado. Eres alguien que presta mucha atención a la manipulación mediática y a la forma en que se vende la guerra a la gente, ¿verdad? En mi análisis hasta ahora, debo decir que Estados Unidos es un maestro en crear narrativas, narrativas muy suaves, acogedoras y encantadoras alrededor de lo peor del mundo, que es la guerra y matar personas con bombas masivas y municiones, etc. ¿Podrías, tal vez, para empezar, contarnos cuáles son las principales herramientas narrativas que también exploras en tu libro que se utilizan para vender la guerra a gran escala? Esas herramientas de narrativa maestra son especialmente efectivas y omnipresentes en los Estados Unidos. Después de todo, es el trabajo de ventas más fácil dentro del propio país cuando todo tipo de nacionalismo y chauvinismo pueden ser movilizados de manera consciente y más sutil. Estas herramientas implican la inculcación desde una edad muy temprana de muchas suposiciones que la gente tiene, como la creencia de que Estados Unidos es una luz para las naciones del mundo y que aunque a veces tiene fallas, Estados Unidos es básicamente un país que hace el bien. La dominancia de ciertos medios de comunicación, además de la enorme plataforma que obtienen los presidentes, miembros del Congreso y miembros del Gabinete, todo contribuye a esta efectividad. Aunque realmente es difícil vender algo que, con el tiempo, miembros del Gabinete y parecerá no ser lo que se anuncia. Y así, solo para dar un ejemplo, si está la Guerra del Golfo en 1991, Estados Unidos gana en seis semanas. Según el Pentágono, más tarde, hay 100,000 iraquíes muertos. Es bastante fácil vender la idea de que la guerra fue algo bueno y positivo, mientras que, en contraste, la guerra de Vietnam dura nueve o diez años. Muchos estadounidenses mueren. No hay capacidad para reclamar la victoria. Entonces, el público estadounidense, a pesar de las herramientas en el arsenal de propaganda, bien puede cansarse, y en algunas de las vías que existen para la presión democrática, finalmente ejercer algunos cambios en la política gubernamental. Y quiero decir, el papel de los medios es obvio en todo este proceso, pero es más que solo los medios, no es así. También es la forma en que ciertas instituciones, como los think tanks, los secretarios de prensa, y así sucesivamente, se interrelacionan con los miembros del Gabinete y el Congreso. ¿Cómo discuten estos temas con sus elecciones de palabras? Vemos eso en cada guerra, donde tiene ciertas narrativas muy populares, que luego sirven como excusa y explicación. Más notoriamente, por supuesto, las armas de destrucción masiva. Y se repiten tan a menudo. ¿Puedes hablar tal vez sobre estos eventos singulares que luego se utilizan básicamente para vender todo lo que viene después? Como dices, una excusa y una explicación, y formas en las que la repetición es tan central para transmitir el mensaje. Y daré un ejemplo. Si uno es estadounidense y ve mucha televisión, no solo va a ver un comercial de McDonald's, va a ver muchos de ellos. Y eso es porque quienes venden los Big Macs y demás entienden que la esencia de las ventas, la esencia de la propaganda, se podría decir, es la repetición. Así que el mensaje contrario ocasional, incluso si se transmite, no va a ser ni de cerca tan efectivo. Y en cada guerra que Estados Unidos ha encabezado, y ha habido muchas de ellas, ciertamente en nuestras vidas ha habido ciertos temas que se repiten una y otra vez. Como dices, lo que resultó ser absolutamente falso, las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, es difícil que la verdad alcance o haga una diferencia, incluso después de haber sido expuesta como una falsedad. Por supuesto en ese caso, como suele ser el caso, eso es después de los hechos. Es demasiado tarde. Y creo que fue Mark Twain quien dijo, una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga, y es la repetición. Y solo en mi propia vida, a mis setenta y tantos años en este momento, la guerra de Vietnam se vendió con la idea de que los comunistas en Vietnam del Norte estaban tratando de superar al sur por la fuerza, sin compartir ciertos hechos. Y como ha dicho Aldous Huxley, y cito en el libro, el silencio puede ser la forma más poderosa de propaganda y engaño. El silencio es una forma de mentira. Y así, distorsionar la historia de Vietnam, o simplemente omitir las políticas reales de los Estados Unidos, y antes de ellos los franceses, y antes de ellos los japoneses, en términos de lo que se hizo a la gente en Vietnam, era una forma de decir que la historia no importa. no necesitas saber sobre eso. Todo lo que necesitas saber es que hay personas malas allí. Los llamamos comunistas, y por lo tanto es necesario ir a la guerra. Luego avanzas rápidamente hasta cuando Estados Unidos superó lo que, de manera desagradable, se denominó el síndrome de Vietnam, es decir, la vacilación para embarcarse en una gran guerra en nombre de Estados Unidos. Pero durante la presidencia de Ronald Reagan en la década de 1980, gradualmente, la infraestructura militar y política de Estados Unidos comenzó, por así decirlo, a mojarse los pies nuevamente, y adentrarse cada vez más en las profundidades de la guerra. Y así fue la invasión de Estados Unidos a la pequeña isla de Granada, basada en una completa falsedad de que los estudiantes de medicina en la isla estaban en peligro. He hablado con uno de ellos que, al igual que muchos otros, dijo que eso era falso. Luego, en 1989, la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, donde un antiguo socio cooperativo de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos, Manuel Noriega, cuando se volvió y dejó de ser tan complaciente con la política exterior de Estados Unidos, de repente, el hecho de que es un narcotraficante se empieza a hablar. Sabes, hubo mucho durante la década de 1990 sobre Irak. Sí, la invasión de Irak a Kuwait fue algo malo. Ciertas cosas fueron inventadas, como una completa invención de que las tropas iraquíes sacaron a los bebés de las incubadoras en el hospital de la ciudad de Kuwait, lo cual ayudó a impulsar el impulso. Pero gran parte de la omisión, nuevamente, en términos de lo que está sucediendo, es un barniz, un esfuerzo de relaciones públicas para hacer que la gente se sienta bien no solo al entrar en la guerra, sino también después de ella. Según el Pentágono, 100,000 personas fueron asesinadas por el ejército de Salos Uninos en seis semanas durante la Guerra del Golfo de 1991. Estos eran iraquíes, incluidos aquellos que eran tropas que se retiraban de Kuwait. La terrible frase utilizada sobre ellos mientras se retiraban, regresando a Irak porque estaban siendo expulsados de Kuwait, fue llamada caza de pavos. Fueron tratados como simples pájaros en el suelo, y los aviones, los helicópteros y demás del ejército de Estados Unidos los estaban derribando mientras se retiraban. Luego pasas a la guerra de Afganistán, la invasión de 1999 o la invasión de 2001, y muy poca culpabilidad de cualquiera en Afganistán, aparte de Al-Qaeda por el ataque terrorista del 11 de septiembre. Y luego, como has mencionado, Pascal, las míticas armas de destrucción masiva en Irak fueron la principal excusa para la invasión liderada por Estados Unidos en Irak, con resultados terribles, cientos y cientos de miles al menos, que murieron directa e indirectamente en esa guerra. Y desde entonces hemos tenido otras narrativas. Y creo que mucho de esto es narrativa. Es contar una historia de que debemos entrar y rescatar. Y significa que tan a menudo debemos entrar y matar, y matar, porque la idea es que si entras y matas a suficientes personas, vas a resolver el problema. Pero aparte de, o a matanza que ocurre rutinariamente de muchos, muchos civiles y los efectos negativos en cascada, la situación empeora como resultado. Eso fue cierto en Irak, y la intervención de Estados Unidos en Libia básicamente destrozó el tejido de la sociedad. Sí, era un dictador, Muammar Gaddafi, y sin embargo, por así decirlo, la metástasis del conflicto allí ha resultado en ISIS, un colapso de toda la sociedad en Libia. Y todavía estamos lidiando, o la gente en el Medio Oriente debería decir, todavía está lidiando con las terribles consecuencias como resultado. Pero el triste hecho es que, al final del día, incluso cuando las mentiras se revelan como mentiras y se exponen, para que todos las vean, todos entienden, en los South News, en Europa, que las armas de destrucción masiva fueron una mentira. Todos entienden que el incidente del Golfo de Tonkin fue una mentira. Todos entienden que estos pretextos para intervenir son mentiras. Hay algunas guerras donde las mentiras no están tan expuestas, pero en algunas de ellas, como muy obviamente, muy descaradamente, la mentira de las incubadoras. Y sin embargo, los líderes de estas guerras son perdonados y rehabilitados. George Bush Jr. es ahora, ya sabes, un ex presidente peculiar que dibuja cuadros e incluso ha vuelto a los medios de comunicación convencionales. Incluso los liberales lo perdonaron y lo aceptaron de nuevo como diciendo, oh, ya sabes, tuvo sus errores, pero al final, no es adorable. Lo que me lleva a esta conclusión muy triste, el único crimen de guerra que te lleva a la cárcel o a ser colgado del cuello es perder una guerra. Si eres el ganador de una guerra, incluso si todos los crímenes son expuestos, no enfrentas consecuencias. ¿Cómo te explicas a ti mismo que incluso después de los hechos, cuando todo esto se expone, no hay ningún intento por parte del sistema estadounidense de rectificar nada o de detener a aquellos que mintieron bajo juramento al Congreso? Es solo uno de los principales crímenes, incluso dentro del sistema doméstico de South Smith. Sin embargo, no tiene. Las personas que vienen después siempre levantarán un escudo, como una mano frente a ellos, ¿verdad? Incluso si son del otro partido. ¿Cómo le da sentido a esto? ¿Cómo te hace sentido de esto? Se le ha llamado justicia del vencedor. Puedes juzgar a las personas ciganas. Ciertamente, en Nuremberg, después de 1945 y el colapso del Tercer Reich, hubo juicios que fueron apropiados. La gente fue sentenciada a cadena perpetua o ejecución, según recuerdo. No hubo juicios sobre Hiroshima o Nagasaki, donde se lanzaron dos bombas atómicas innecesariamente, incluso en términos militares, sin mencionar la horrible transgresión moral. El bombardeo incendiario de Tokio y Alemania, el bombardeo incendiario de Dresde, estos fueron crímenes de guerra y no cambia el hecho de que no hubo responsabilidad porque los ganadores ganaron la guerra. Y eso ha sido desafortunadamente un patrón. Digo solo en parte en broma que más que ser capitalista o marxista, soy un carrolista de Lewis Carroll. Si miras la historia de Alicia a través del espejo, donde ella está hablando con Humpty Dumpty, y él está involucrado en todo tipo de doble discurso. En la exasperación, finalmente dice, pero la pregunta es, ¿cómo puedes hacer que una palabra signifique tantas cosas diferentes? Y Humpty Dumpty responde, la pregunta es, ¿quién tiene el poder? Eso es todo. Y estamos viendo eso ciertamente en 2024. Cuando miras lo que está sucediendo en el Medio Oriente, hecho posible por los vastos y continuos envíos de armas y municiones militares de Estados Unidos a Israel, la masacre de civiles continúa mientras hablamos, ahora por más de un año en Gaza. Y a voluntad, Estados Unidos también ha expandido sus bombardeos en el Líbano. Hace solo unas semanas, León Panetta, el exjefe de la CIA, así como exsecretario de Defensa, hizo una declaración en una entrevista de la cadena CBS. Y ten en cuenta que esto es a finales de septiembre de 2024, después de que Israel causara que miles de busca personas y walkie talkies explotaran simultáneamente en Líbano. León Panetta dijo claramente, dijo inequívocamente, que fue terrorismo. ¿Dónde está la responsabilidad si Estados Unidos está armando a Israel y a un estado terrorista? Así que no hay responsabilidad en sí misma. Y para empeorar las cosas, debido a que el gobierno de Estados Unidos es tan poderoso económica y militarmente, se ejerce todo tipo de presión sobre otros países. Muy a menudo, hay una verdadera reticencia por parte de otros gobiernos a confrontar directamente la política exterior de Estados Unidos. Sí. Y quiero decir, si miras a Europa, la forma en que Europa también sigue la narrativa de los Estados Unidos, es algo bastante ridículo. Por lo que creo que todos los estados europeos, incluida Suiza, y así sucesivamente, son solo satélites, o satélites secundarios y terciarios. De todos modos, no necesitamos ir allí. La pregunta más grande en mi mente es la narrativa actual, que se basa esencialmente en la idea de que el sistema de Estados Unidos y el occidental es igualitario, inclusivo y significativo. Está más allá del racismo, ¿verdad? Las razas han sido integradas, y tiramos, y todos son aceptados. La comunidad LGBTQ institución en las fuerzas de Sulzno. Tenemos todas estas bombas hermosas y coloridas que luego matan a las personas de manera equitativa e inclusiva. Está bien, pero hemos experimentado algo en los últimos, diría yo, tres años, donde hemos visto incluso a comentaristas de televisión reaccionar de manera muy diferente a los refugiados que vienen de Ucrania, personas blancas, rubias, y personas que vienen del Medio Oriente, personas morenas, personas negras, personas de cabello oscuro. El otro día, vi un clip donde Barry Weiss, creo que se llama, estaba hablando en un programa sobre la causa judía o israelí, y finalmente me di cuenta de qué se trata esto. Lo que hizo fue decir, miren, el 7 de octubre es para nosotros lo que el 11 de septiembre fue para ustedes, y cómo es aceptable que no podamos reaccionar de la manera en que ustedes lo hicieron. Quiero decir, solo piensa en lo que hizo el 11 de septiembre y cuántas guerras siguieron. Así que obviamente, tenemos el derecho de hacer lo mismo. Israel debe tener el derecho de hacer lo mismo. Entonces, en cierto sentido, es una noción racista realmente extraña que los blancos deben tener el derecho de matar a otros. Y la indignación actual de Israel, para mí, parece surgir de la idea de que no tiene el derecho de matar al mismo número de personas de piel morena y negra como lo ha hecho Estados Unidos. Y eso parece sorprenderlos. Es como, pero somos iguales. Así que debemos tener permitido matar tantos como ustedes. También notas este tipo de racismo implícito, pero profundamente arraigado en el discurso sobre la guerra y la paz. Realmente me impactó, mientras trabajaba en la escritura del libro La Guerra Hecha Invisible, que no podía pensar en ninguna persona asesinada durante la llamada guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. No podía pensar en ninguna de ellas que no fuera una persona de color. Prácticamente todos los muertos en esta guerra contra el terrorismo han sido personas de color, y está oculto a plena vista. Así que cuando pienso en si los principales periódicos de Salas Neales u otros han tenido artículos de opinión al respecto, señalándolo, la respuesta es no. En realidad, hay un silencio notable sobre algo que debería estar justo frente a nosotros. ¿Es el único factor? No. ¿Está Smith's bombardeando países porque en ellos viven personas de color? No, no. Pero cuando Estados Unidos bombardea países donde viven personas de color, se hace más fácil porque son personas de color en términos de iniciar y continuar esa guerra en la política y los medios de comunicación de Estados Unidos. Esto es realmente fundamental. W. E. B. Du Bois, hace un siglo más, escribió sobre lo que llamó la línea de color como el factor definitorio del siglo XX. A nivel global, ciertamente está operando en términos del siglo XXI también. Y luego miras, y esto sí influye en términos del 11 de septiembre y lo que ha sucedido con Israel y los palestinos en el último año. El día después del ataque del 7 de octubre de 2023 a los israelíes por parte de Hamas, que fue un terrible crimen de guerra, tanto el embajador israelí ante las Naciones Unidas como el embajador israelí ante los Estados Unidos, dijeron públicamente, este es nuestro 11 de septiembre. En la superficie eso solo generaría simpatía y solidaridad, etc. Pero el aspecto siniestro, y se convirtió previsiblemente en un aspecto enorme, es que tanto el presidente George W. Bush y los líderes de los Estados Unidos como el primer ministro Benjamin Netanyahu y los líderes de Israel tomaron esos eventos como un cheque en blanco, como una licencia para matar sin fecha de vencimiento. Y eso es lo que ha sucedido justo después del 11 de septiembre. Y ahora está ocurriendo en términos de lo que Israel está haciendo en Gaza, cada vez más en la ocupada Cisjordania también, y en Líbano. No sabemos si se va a expandir aún más a Siria o Irán de alguna manera concertada. Esto es muy insidioso porque asume una prerrogativa. Si lo resumieras, se puede resumir como que la fuerza hace el derecho. Así que quitas todo el adorno y el lenguaje y la oratoria, y se reduce la fuerza hace el derecho, lo cual es completamente antitético a lo que pensaríamos como algún tipo de seguridad global y derecho internacional. Señalo en el libro que el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante varios años ha viajado por el mundo y ha hablado sobre la imperativa de lo que describe como un orden basado en reglas. La realidad es que, en la práctica, la política es, hacemos las reglas para los Estados Unidos. Hacemos las reglas y las rompemos cuando queremos, cuando podemos, cuando sirve a lo que creemos que son nuestros intereses geopolíticos. Muchos mensajes y medios de la Casa Blanca y el Congreso, así como de los medios estadounidenses y medios alineados en otras partes del mundo, son como mencionaste cuando los rusos bombardean un hospital, eso es terrible, lo cual lo es. Cuando Israel bombardea un hospital, lo cual ha hecho muchas veces en Gaza en el último año, eso es desafortunado. Y la diferencia, esta es la esencia de la propaganda, es cuando tenemos dos capas diferentes, lo que llamo en el libro, capas de duelo, niveles de duelo, donde el duelo de algunas personas es realmente bastante inconsecuente. En el gran esquema de las cosas, en los medios de comunicación de Estados Unidos Tours, y aún más en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, cualesquiera que sean las creencias internas en términos de ondear la bandera y denunciar atrocidades, cuando los ucranianos sufren, eso es una horrible atrocidad. Y ciertamente estoy diciendo que lo es. Cuando los palestinos sufren, es una narrativa completamente diferente. Es una pena. Sentimos compasión, pero no indignación, no un cambio en la política como resultado. Me pregunto, quiero decir, esto es insultante para personas como nosotros, que miramos los actos y no necesariamente a quien los comete o los sufre, pero tratamos de integrar el mundo en un todo completo. Nos insulta, ¿verdad? Cuando se crean estos dobles estándares y estas dobles narrativas. Pero funcionan. Funcionan al menos en una escala lo suficientemente grande de la población como para permitir el embate de esto. ¿Verdad? Eso único que cambió la guerra de Vietnam fueron en realidad protestas masivas en la calle, y fue que la opinión pública Sisi Moldez en contra. Y también vemos como actualmente los medios de comunicación convencionales, por eso estamos aquí, ¿verdad? No en los medios convencionales, estamos en los medios alternativos, como los medios convencionales siguen siendo parte integral de esa máquina de fabricación de consenso. Y también vemos como el gobierno de South Unidos y los gobiernos europeos están realmente asustados y temerosos de estas formas alternativas de hablar sobre la guerra y la paz y sobre la política en general, y lo llaman noticias falsas, y lo llaman teorías de conspiración, y así sucesivamente, porque ya no pueden controlar la narrativa. La semana pasada, John Kerry estuvo en un programa de entrevistas y literalmente dijo, bueno, tenemos un problema en los Spalas Woo News. La primera enmienda es una especie de obstáculo para gobernar, porque la gente puede decir lo que quiera, y ya no es tan fácil, como solía ser, crear un entendimiento común de las cosas. ¿Hacia dónde ves que se dirige ese desarrollo? Porque la mejor oportunidad que tenemos de corregir las narrativas es haciendo esto, ¿verdad? Y teniendo estos espacios alternativos. Pero me parece que se están volviendo cada vez más escasos. Y recientemente también hemos visto represiones en las redes sociales para nuevamente alinear a todos. ¿Cuáles son tus expectativas para este control narrativo del gobierno? Pienso en un lago que quizás tenga agua moviéndose en diferentes direcciones a diferentes niveles. Así que, a nivel de base, hay una creciente oposición, por ejemplo, a la guerra de Israel contra el pueblo en Palestina, asistida y armada por Estados Unidos. Las encuestas son muy claras. No solo los jóvenes, sino en general, el público estadounidense quiere un embargo de armas a Israel. Eso está absolutamente fuera de discusión en términos del liderazgo superior del gobierno de Estados. ¡Uh! Y usaste la palabra insulto, que creo que es bastante apropiada en el sentido de que los dobles estándares son tan extremos. Lo que George Orwell llamó doble pensar y neolengua puede ser entendido por el razonamiento intelectual básico, o el sentido común, por así decirlo, como ridículo, absurdo y autocontradictorio. Cuando se nos dice que lo aceptemos y nos callemos y pretendamos que esas contradicciones no están ahí, eso es un insulto. Es un insulto a nuestra inteligencia. Es un insulto a nuestra humanidad, realmente. Hay una insensibilidad que se crea y refuerza gradualmente. Y si se nos dice de manera abierta, sutil, tácita, por silencios y por énfasis, que las vidas de algunas personas realmente no importan, incluso si, o especialmente si, el gobierno de los Estados Unidos está ayudando a matarlas, entonces hay esencialmente un proceso de, ya sea que lo llames corrosión espiritual, moral, ética o psicológica. Así que es un paralelo constante a la guerra militar y al gasto militar extremo de Estados Unidos. Hay este tipo de guerra psicológica. Es un asedio a los cimientos éticos de las personas. Y los jóvenes en general, en términos de, si vamos a calibrar por porcentaje y observar el activismo en los Estados Unidos, se han rebelado contra eso. A principios de este año, cuando los campus estallaron con protestas mayormente no violentas, tomas de edificios universitarios y campamentos, los estudiantes insistieron en que no estaban allí solo para leer libros y hablar sobre ideas. Estaban allí para intentar frenar a su propio gobierno de ayudar a masacrar civiles en Gaza. La respuesta de muchas administraciones, incluidas las de universidades prestigiosas como la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, fue reprimir con dureza. Sin embargo, estaban a la defensiva, inseguros de qué hacer, y no lo manejaron muy bien. A veces fueron superados o engañados, superados en maniobras. Y así pasaron el verano, estos administradores a menudo en estrecha colaboración con sus juntas de fideicomisarios, sus donantes a veces multimillonarios, y elaboraron una estrategia. Y aquí, mientras hablamos, a mediados del otoño de 2024, la represión es muy severa, y los estudiantes están siendo amenazados con todo tipo de cosas. Hay campus donde las protestas están prohibidas. En la Universidad de Columbia en Nueva York, necesitas identificación incluso para entrar al campus. Es una forma de sellar, casi herméticamente, este supuesto bastión de investigación académica. Y creo que esto es lo que sucede cuando rascamos la superficie de lo que se supone que es una sociedad de discurso tolerante, liberal, por cualquier definición democrática. Tal vez hablemos de esto, porque ciertas cosas están cambiando actualmente. Y por supuesto, estas protestas en los campus de Salos Minos, que por cierto inspiraron protestas en campus de todo el mundo. Debo felicitar a estos estudiantes en Salos Minos, que realmente me devuelven algo de fe en la humanidad, y luego inspiran a otros a seguir adelante. Quiero decir, Salos Minos tiene esta capacidad de liderar también, en la sociedad civil, de maneras muy, muy positivas. Así que, fue algo fantástico que sucediera. Y la represión es, por supuesto, un signo de debilidad, no un signo de fortaleza. Es especialmente un signo de debilidad de la narrativa. Y vemos otras grietas que simplemente no habíamos visto antes, no necesariamente conectadas directamente con Israel y Gaza, sino el hecho de que Donald Trump ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia. Nunca habíamos visto eso antes. Nunca antes un presidente de Salos Minos había estado frente a un juez, ¿verdad? Y se puede ver como los demócratas tienen mucho miedo de este ejemplo que están estableciendo ahora, y ya están acusando preventivamente a Donald Trump de querer hacer lo mismo con ellos si alguna vez llega al poder. Así que me parece que las estructuras internas actualmente están pasando por grietas, y eso podría amenazar el sistema. Es solo un pensamiento ilusorio de mi parte. O también ves cambios, que al igual que hace 20 años, o durante la guerra de Vietnam, no hemos tenido. No tuvimos estos tipos de momentos, cuando el sistema, quiero decir, las diferentes fuerzas, se enfrentan entre sí tan duramente. Bueno, ha habido, ya sabes, periódicamente mucho tumulto. Como dices, durante la guerra de Vietnam, hubo mucho, a medida que la guerra avanzaba, mucho conflicto. ¿Fue? En términos de diferencias generacionales, una cosa interesante que descubrí recientemente, es que si miras la supuestamente autoritaria encuesta de Gallup, teníamos a los jóvenes liderando visiblemente los esfuerzos contra la guerra, a menudo de manera muy dramática. Pero en general, los jóvenes apoyaron la guerra en Vietnam, más que los estadounidenses mayores, lo cual me sorprendió. Cuando lo pensamos, en parte, creo, es porque las personas mayores habían vivido, de la forma otra, la era de Corea, y entendían que las guerras no eran abstracciones. Ahora es diferente. Los jóvenes están más en contra de la guerra de Israel, por ejemplo, que las personas mayores. Es curioso, ¿sabes? Solo un pequeño vistazo desde mi canal, porque YouTube, Google, nos muestra las demografías de las personas que conoce. Y la mayoría de mis espectadores está en tu demografía. Es como 60 más. Eso es más del 50% o 60% de la audiencia de mi canal. Así que cuando se trata de este espacio mediático, al menos en YouTube, es la generación mayor con la que estas charlas aquí parecen resonar más. Pero eso no significa que la generación más joven no sea también antiguerra. Simplemente están rondando en diferentes redes, supongo. ¿Crees que nos estamos acercando a un punto donde realmente este control de la narrativa se está rompiendo? Nos estamos acercando a un punto donde podemos decir, ¿Cómo no? ¿Ahora podemos distribuir mensajes antiguerra más fácilmente? Bueno, creo que realmente varía en términos de diferentes vías de comunicación y por, creo, una variedad de razones. Volviendo a la esclavitud, las inclinaciones políticas, demográficas en diferentes estados y regiones varían mucho. Si estuviera en, digamos, estados del sur de Estados Unidos, como Alabama o Mississippi, es mucho más militarista, más racista y menos abierto al pensamiento progresista. No hay una utopía en ningún lugar en términos de compromiso progresista. Pero ciertamente, donde vivo en el área de San Francisco, es una atmósfera muy diferente. Así que creo que hay muchas capas diferentes y Haast está extraordinariamente balkanizado socialmente. Y así tenemos lo que se llaman las guerras culturales que no eran tan explícitas durante los años 60 o 70. Puedo recordar que sí, había hippies y esto y aquello, pero había muy poca agitación sobre los derechos reproductivos y el aborto. No había ni de cerca tanto poder ejercido políticamente por un movimiento evangélico de derecha. Y los años 80 comenzaron una especie de cambio radical. Así que es una especie de torbellino de diferentes aspectos culturales, económicos, políticos y militares que están en colisión. Y estamos viendo eso ahora mismo con, mientras hablamos, una completa falta de claridad sobre quién está incluso por delante políticamente en la carrera presidencial. No lo sabemos. Probablemente sea un lanzamiento de moneda entre Trump y Harris. Y ahí es donde estamos. Sí, también encuentro esto realmente interesante. Quiero decir, también estoy perdiendo la capacidad de entender lo que está sucediendo actualmente, porque ya no puedo creer en nada. Quiero decir, ni siquiera en el New York Times, porque mienten, obviamente. Y las cosas que vemos en línea, debemos tener cuidado, porque incluso las personas con las mejores intenciones, como tú y yo, podríamos equivocarnos, ¿verdad? Podríamos simplemente malinterpretarlas y luego naturalmente reproducir algo que malentendimos. Quiero decir, no por mala intención, pero es realmente difícil. Por eso estamos pasando por una crisis de análisis, ¿no es así? De darle sentido al mundo. ¿Cómo abordas eso cuando miras las noticias? ¿Cómo intentas discernir lo que puedes creer de lo que no puedes? Bueno, es un desafío. Quiero decir, considerando las fuentes y la inclinación de un medio en particular a tener solo un cierto tipo de fuentes. Y si lo miras en conjunto, la mayoría de los medios tendrán un rango bastante estrecho. Y creo que eso es peligroso, especialmente porque hay una superestructura general de medios que tiene un cierto consenso. Y dentro del consenso, hay un debate dentro de límites estrechos. Quiero decir, para dar un par de ejemplos, el capitalismo es bueno. Quiero decir, eso es algo dado. Y que la búsqueda de beneficios es realmente buena. Y que no se debe cuestionar que las corporaciones tienen la responsabilidad de obtener la mayor cantidad de beneficios posible. Otro ámbito del que hemos estado hablando es que el gobierno de Estados Unidos no solo tiene el derecho, sino la responsabilidad de afirmar su influencia en el mundo y lograr sus objetivos tanto como sea posible. Por supuesto, tratando de evitar la guerra, pero, si es necesario, yendo a la guerra. Esto es muy ampliamente aceptado, aunque creo que menos entre los jóvenes que se han radicalizado y han ganado más claridad al ver el papel de Estados Unidos en términos de ayudar a Israel, por ejemplo. Así que quiero decir, no hay un evangelio. Nunca afirmaría ser una fuente de sabiduría particular, excepto para decir que tratamos de delinear esto lo mejor que podemos. Y la tendencia básicamente se dirige hacia la catástrofe. En el clima, por ejemplo. Para aceptar el status quo es aceptar el status quo es aceptar un cambio climático catastrófico en el planeta para todos los seres. Y ahí es donde estamos. Creo que toda la sabiduría convencional que dice que eso está bien, ya sea en materia de combustibles fósiles, no aplicar realmente estándares estrictos de regulación, etc. O si se trata de que es necesario que Estados Unidos modernice su arsenal nuclear, es una locura. Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Francia, e incluso tres o cuatro otros países con armas nucleares como Israel y Corea del Norte, ya son omnicidas. Omnicidios siendo la destrucción de casi toda la vida humana. Y sin embargo, Estados Unidos ha planificado con su presupuesto alrededor de 2 billones de dólares en los próximos 25 años bajo el eufemismo de modernización para reequipar su armamento nuclear. Esa es la sabiduría convencional que dice que está bien. Esa es la sabiduría convencional, que está bien. Sí, y conocemos el impacto del complejo militar industrial en la toma de decisiones, porque es una puerta giratoria, y todos se dan mucho dinero entre sí. Todo esto ha sido mapeado. Lo que me fascina, sin embargo, es que tienes creencias contradictorias en la sociedad, que creo que ambas son muy importantes. Tomemos solo la del medio, porque estas creencias contradictorias todavía no entiendo cómo en la sociedad haces que funcionen juntas adecuadamente. Una es que los medios, los periódicos, existen para responsabilizar a los poderosos, ¿verdad? Y el lema del Washington Post es la democracia muere en la oscuridad. ¿La democracia muere en la oscuridad? Sí, la democracia muere en la oscuridad. Adoptaron eso después de que Trump dio. Sí, lo tienen allí, correcto. Y es tan lindo, es tan dulce. Pero luego, al mismo tiempo, esas mismas personas se convierten en taquígrafos de lo que les dicen. Y en tu libro muestras maravillosamente a personas como Jen Psaki y demás, y a toda la prensa de la Casa Blanca, ¿cómo se llaman? Correcto. ¿Cómo mienten una y otra vez? Y cuando, incluso una vez, hay un poco de resistencia por parte de los medios de comunicación convencionales, inmediatamente se enojan y te dicen, bueno, ¿nos crees a nosotros o crees a los terroristas? Quiero decir, ¿quieres creer a tu gobierno o a los terroristas? ¿De dónde viene esto que al mismo tiempo parece ser algo patriótico? Lo patriótico es creer en mi gobierno, mientras también sabes que la prensa debería ser los responsables. ¿Cómo le da sentido a esto? Bueno, el senador J. William Fulbright, quien se convirtió en un disidente contra la guerra de Vietnam a mediados de la década de 1960, escribió un libro llamado La arrogancia del poder. Y esa es una frase muy acertada, porque las personas en el poder adquieren arrogancia. La centralización del poder es un gran peligro para todo tipo de crímenes y engaños. El gran periodista estadounidense I. F. Stone dijo, todos los gobiernos mienten y nada de lo que dicen debe ser creído. No estaba diciendo que todos los gobiernos mienten todo el tiempo o que cada gobierno miente en el mismo grado o consecuencia, pero estaba diciendo que todos los gobiernos, en un momento u otro, en cualquier medida, por cualquier consecuencia, engañan. Eso es parte del trabajo. Es la responsabilidad percibida, autopercibida. Y no digo esto para criticar al gobierno porque creo que la idea de un gobierno democrático es muy, muy importante. En contraste con las corporaciones que por definición son antidemocráticas, no tienen ningún interés en la democracia. depende de las personas en las juntas directivas. Como dice el refrán, ese barco ya zarpó. No hay democracia en un concepto corporativo. Mientras que los gobiernos tienen el potencial y algunos de ellos tienen aspectos muy importantes de la democracia que están siendo atacados por esas mismas entidades, esas corporaciones que son antitéticas a la democracia. La restricción del electorado, del pueblo, si se quiere, no es vista con buenos ojos por aquellos que quieren ganar mucho más dinero y beneficios para sus accionistas, para sus partes interesadas. Olvido el nombre de la empresa que gestiona Fukushima en Japón. Quiero decir, mintieron. Veían como su trabajo mentir. Bueno, quiero decir, puedes avanzar varias décadas hasta 1979 cuando la planta nuclear de Three Mile Island tuvo un accidente muy grave. el gobernador mintió, la empresa de servicios públicos mintió. Eso fue un reflejo. En 1986, con el colapso en Chernobyl en Ucrania, fue terrible. Y el gobierno soviético mintió. Las autoridades son simplemente lo que hacen. Consideran que ese es su trabajo. El contraargumento siempre es, mira, de vez en cuando quizás tengamos que distorsionar un poco lo que realmente sucedió, pero lo hacemos para protegerte. Porque tú, pequeño cordero, necesitas tanta protección porque eres demasiado tonto para entender cómo funciona realmente el mundo. Nosotros lo entendemos. Así que distorsionamos la realidad para protegerte. Es en tu mejor interés y es por el interés nacional, la seguridad nacional. la seguridad nacional. Sí. Bueno, el sociólogo C. Wright Mills lo llamó realismo chiflado. Y son los hombres, generalmente hombres, quienes supuestamente saben mejor, quienes nos llevan de una catástrofe a otra. El periodista David Halberstam escribió un libro sobre aquellos que escalaron la guerra de Vietnam y lo tituló Los mejores y los más brillantes. Quiero decir, no fueron a alguna universidad que no es muy respetada, fueron a Harvard, fueron a Yale, fueron a las mejores, supuestamente mejores, creo, escuelas. Y simplemente tener un intelecto altamente afinado no nos garantiza nada en absoluto. Se trata de valores. Martin Luther King Jr. describió lo que él llamó cómo era, dijo, misiles guiados y hombres desorientados. Y así tenemos a muchas de esas personas a cargo de los gobiernos en todo el mundo. Y corrígeme si me equivoco, pero mi experiencia personal es que no es una cuestión de exposición académica lo que determina si alguien razona bien, no solo lo que saben, sino cómo piensan. Tengo muchos amigos que ni siquiera fueron a la universidad y que piensan bien. Son seres lógicos que también ven el mundo y logran ver las contradicciones. Y luego, al mismo tiempo, conozco académicos que están tan completamente inmersos en lo que están haciendo que uno de ellos me dijo recientemente, sabes, solo soy un humilde lector del New York Times. Y esa frase por sí sola me dijo que, bueno, creo que podrías creer demasiado. Pero hay otros que son muy críticos. ¿Cuál es esa capacidad? Hay otros que son muy críticos. ¿Cuál es esa capacidad? Creo que la formación académica y la sabiduría, por así decirlo, son variables independientes. Y realmente sabemos muy poco sobre la moralidad, la coherencia o incluso la lógica, si se quiere. Parte de esto es la cuestión del privilegio. Es realmente difícil renunciar a algo cuando puedes perder parte de tu privilegio al ser más lógico, por así decirlo. Una forma de expresarlo es que es difícil morder la mano que firma tu cheque de pago. Y reconozco que ahora los cheques de pago a menudo se generan electrónicamente. Tal vez no se firmen, por lo que la metáfora puede no ser tan buena como solía ser. Pero esto es definitivamente cierto para los periodistas. y he notado esto, que hay muchos periodistas estadounidenses en los medios más prestigiosos. Cuando hay una guerra, van a la zona de guerra. Cuando hay una guerra, van a la zona de guerra. son muy valientes. Algunos de ellos resultan heridos, ocasionalmente incluso muertos. y luego vuelven a casa y regresan a la sala de redacción y tienen miedo de su editor jefe. El profesionalismo se equipara con ascender en las filas y como documento en el libro, realmente es un callejón sin salida para la reputación y la carrera si vas a desafiar lo que se considera la perspectiva adecuada sobre la política exterior de Estados Unidos, si estás cubriendo política exterior. Muy pocos periodistas desafían la corriente de manera significativa. Hay disputas que ocurren, pero las disputas no desafían las prerrogativas básicas del gobierno de Estados Unidos para hacer la guerra y tratar de hacer lo que pueda, francamente, para manipular eventos en todo el mundo. Sí. Quiero decir, hay tantos mecanismos sociológicos que entran en juego y logran dirigir a la guerra a estos grupos de personas, ¿verdad? Quizás uno último, que me es bastante querido, también en relación con el nombre de este canal. También está esto. Cada vez que comienzan nuevas guerras y luego se prolongan, surge una y otra vez la idea de que es con nosotros o contra nosotros. Quiero decir, George Bush Jr. incluso lo dijo literalmente, pero lo ves surgir una y otra vez. Es como, ya sabes, tienes que elegir un bando. Y esto es algo que va a cambiar ahora porque con esta nueva multipolaridad en la que estamos y la fuerza del sur global para no solo seguir adelante, sino también importar en términos económicos, pero también en términos militares y demás. Este es un nuevo factor. Y esto es algo que llamo, ya sabes, neutral. Cuando tienes tu propia posición, no neutral en el sentido de neutral, de no hacer nada, sino de no hacer lo que los otros dos bastardos por ahí te dicen que hagas. Pero hay un factor psicológico, ¿verdad? El, con nosotros o contra nosotros. ¿Tienes alguna opinión sobre esto, de cómo funciona en el sistema de Estados Unidos, que puedes agitar cualquier cosa que no esté a tu favor como si estuviera en tu contra? Oh, muchísimo. Justo después del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush dijo, estás con nosotros o contra nosotros. Algunos que serían un poco críticos, irían al diccionario y dirían que eso es maniqueo. Es dividir el mundo en lo bueno y lo malo, el mal, y así sucesivamente. Y creo que ha habido un resurgimiento de eso en gran parte del lenguaje en los medios y la política de los Unidos debido a la Guerra Fría. Esto ocurrió incluso antes de que estén los Unidos condenar a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, Rusia es malvada. Escuchamos mucho sobre eso. Ya no está de moda decir eje del mal. Eso fue hace 20, 25 años. Pero escuchamos que son Corea del Norte, China, Irán y Rusia. Y ese es un concepto muy reconfortante, excepto que realmente no se ocupa del mundo real. Simplemente dice que no nos gustan y que están en nuestro camino. Quiero decir, te lo puedes imaginar. La idea de que China, Irán, Corea del Norte y Rusia tengan los mismos intereses geopolíticos es un poco ridícula. Pero funciona a través del lente de, nuevamente, estás con nosotros o estás contra nosotros. Piensas en hace 40, 50 años o así, y surgió lo que se llamó el movimiento de países no alineados. Incluso Francia tuvo problemas en remedios de medios y políticos y otros un poco más tarde, no por no estar alineados así. Corea del Norte no se va a alinear si está alineado o no se va a alinear o no se va a alinear con la invasión de Ucrania. No, con la invasión de Iraq. Entonces estamos hablando de 2002, principios de 2003. El presidente francés dice, no creo que Estados Unidos deba invadir Irak. Y hubo indignación en Estados Unidos. De hecho, hubo un congresista que logró que la cafetería del Congreso de Estados Unidos cambiara el nombre de Papas Fritas a Papas de la Libertad. Así de indignados estaban. Su nombre era Walter Jones. En realidad, era un conservador y luego se disculpó cuando se dio cuenta de que esta guerra en Irak era tan horrible. Y creo que eso es en gran medida donde estamos ahora en términos del dominio de la propaganda de tantos mensajes en Estados Unidos. Y desafortunadamente, debido a lo que ha sucedido después del 7 de octubre de 2023, eso se ha reforzado ahora en los medios y la política de Salas Noor. Y es absurdo afirmar que Israel está de alguna manera en el lado bueno cuando Israel está involucrado, según muchas definiciones, no solo en limpieza étnica, sino en genocidio en Gaza. Las cosas están realmente al revés, como has mencionado antes. Hay una expresión en el mundo de la música entre los músicos de blues que dice, puedes sentir que te estás perdiendo, pero no lo harás si conoces el blues. Creo que en términos de tratar de entender los eventos y los mejores o más importantes valores a seguir en este planeta, si tenemos un estándar único y coherente de derechos humanos, ese es el camino a seguir. De lo contrario, todo se vuelve loco y las corrientes cruzadas de propaganda simplemente nos desviarán del rumbo. Y no el discurso abusado de los derechos humanos, que es como implementa nuestros derechos humanos o te bombardeamos, sino los verdaderos derechos humanos, que es realmente algo que muchos países, especialmente en el sur global, quieren. Quiero decir, los estados africanos son bastante campeones en desarrollar estándares de derechos humanos, ¿verdad? Y también en desarrollar mecanismos. Así que esto es algo que mucha gente quiere. Quiero decir, el derecho internacional es algo que mucha gente quiere, especialmente en países más pequeños. de los derechos humanos. El problema es que siempre hay una manera de abusar de ciertos conceptos, especialmente cuando tienes dos de ellos, ¿verdad? Tienes el derecho a la autodeterminación y tienes el derecho soberano y luego tomas el que actualmente se ajusta a tus necesidades. En el caso de Kosovo, sabes, la autodeterminación prevalece sobre el derecho soberano de Serbia a gobernar su territorio. En el caso de Ucrania, el derecho soberano de Ucrania prevalece sobre la autodeterminación del Donbass. Así que esta mentalidad de elegir y seleccionar es algo que necesita detenerse. Oh, absolutamente. Y cuando te refieres a Kosovo, me estás recordando, en 1999, durante el bombardeo de Yugoslavia y Kosovo, liderado por la OTAN y Estados Unidos, que duró 78 días, si no recuerdo mal, el presidente Bill Clinton dio discursos, incluso en el Cementerio Nacional de Arlington, donde dijo categóricamente que Estados Unidos se opone firmemente a la limpieza étnica. Absolutamente, no podemos tolerarlo. Y si está ocurriendo limpieza étnica, tenemos la responsabilidad de ir a la guerra para ponerle fin. Avanzando hasta este año, Estados Unidos está armando al gobierno israelí, que por cualquier definición, ha continuado con una limpieza étnica masiva en Cisjordania y ahora en Gaza. Así que nos lleva de vuelta a Humpty Dumpty y Alicia en el País de las Maravillas, donde permitir, habilitar o respaldar la idea de que una palabra puede significar cualquier cosa que quieras, en cualquier momento, nos lleva a una espiral de demagogia y realmente, psicológicamente, a algo nernocano, a la locura. La alternativa es decir, esto es para propagar propaganda. Está aquí para un estándar único. Sí, y estamos aquí para hacer que funcione para todos y no solo para unos pocos, ¿verdad? Y esa es una lucha que la humanidad ha enfrentado desde siempre. Absolutamente, y las élites y, por supuesto, los problemas de clase en los Estados Unidos y no digamos a nivel global, son temas en los que los medios de comunicación de Estados Unidos, no los medios masivos, no están muy interesados. Quiero decir, ha habido más disposición a hablar sobre el racismo, no lo suficiente, pero sobre el racismo sistémico. No escuchamos nada sobre el militarismo sistémico por parte de los medios masivos de Estados Unidos y realmente nada sobre el sesgo de clase sistémico que después de todo es una cuestión de vida o muerte para tantas personas en Estados Unidos y no digamos en todo el mundo. Tienes toda la razón, y esto es lo que deberíamos discutir más, pero se nos está acabando el tiempo. Espero que podamos hacerlo en una segunda charla en un futuro cercano, pero me gustaría agradecerte, Norman Solomon. Todos, vayan a ver sus libros, los encontrarán en todas las librerías populares, en línea o en persona. Norman, ¿algún lugar donde la gente deba ir para seguirte? ¿Twitter o alguna red social? Oh bueno, la gente es bienvenida a visitar mi sitio web normansolomon.com y también pueden obtener más información sobre War Made Invisible visitando el sitio web warmadeinvisible.org. Y Pascal, realmente disfruté la conversación. Muchas gracias por eso. Hasta la próxima Norman. Gracias.